hola qué tal amigas y amigos espero que se encuentren muy bien el día de hoy les voy a compartir el tutorial para realizar su usb boteable de cualquiera de los sistemas operativos de la manzana que ya les he dejado por torrent y es que si ustedes ya descargaron cualquiera de estos recordarles que vienen en extensión zip que se tienen que descomprimir con la utilidad de compresión o con keka puede ser con algún software que ustedes tengan en su mac para descomprimirlos y tienen que estar ubicados en la carpeta de aplicaciones y es que de aquí los va a mandar llamar el open core legacy patcher entonces vamos a descargar el open core legacy patcher para que vean ustedes el proceso vas a encontrar este enlace en la descripción de este vídeo así como en otros donde hago referencia a cómo instalar sistemas operativos más nuevos en equipos no soportados aquí en el sub de dortania en github vamos a encontrar las últimas versiones así que si este vídeo lo estás viendo dentro de seis meses o quizás un año es muy probable que esta versión ya haya cambiado ahora en julio del 2024 tenemos la 1.50 vamos a bajar un poquito para que vean en la parte de assets aquí está todo el contenido que dortania ofrece para realizar esta actividad nosotros únicamente vamos a bajar este que dice gui de graphic user interface vamos a darle un clic y mientras descarga les recuerdo que sigo compartiendo los cuatro sistemas operativos y así lo voy a seguir haciendo por mucho tiempo aquí vemos que hay algunas personas descargándolo en ese momento esta persona ya casi llega al 100% y que lo voy a hacer por tiempo indefinido para que todos ustedes puedan hacerse de sus sistemas y tenerlos por ahí a mano sobre todo si se dedican a actualizar este tipo de equipos o le suelen llegar a sus laboratorios o talleres o centros de servicio muy bien ya se descargó así que vamos a nuestra carpeta de descargas aquí lo tenemos vamos a darle un clic derecho igual utilidad de compresión correcto aquí bueno aquí me aparecen dos porque ya lo había descargado hace tiempo pero quería mostrarles el proceso completo vamos a darle doble clic por favor aquí podemos minimizar esto y minimizar esto aquí está verificando la imagen si te aparece este mensaje donde te menciona que es una aplicación descargada de internet que si quieres abrirla dile que sí te va a pedir tu contraseña y aquí es importante mencionarles yo ya introduje una usb de 16 gigas es muy importante que sea de 16 o superior porque todos los sistemas operativos que descargamos son de más de 10 gigas miren aquí me voy a ir a la utilidad de discos para enseñarles que ya está conectada de hecho aquí la vemos no importa qué formato tenga si la has usado en windows no pasa nada porque se va a borrar por completo aquí de hecho en externo si se fijan tengo 15.6 o sea lo que son 16 gigas es un formato de windows de hecho la utilizaba para instalar windows 11 entonces vamos a hacer la prueba en ella aquí cerrar no le vamos a hacer nada aquí todo lo hacemos desde la ventana del open core legacy patcher vámonos a donde dice create macos installer aquí le van a dar un clic y fíjense aquí tenemos dos opciones básicas bajarlo o usar uno existente nos vamos a ir a usar uno existente dice que los está localizando por eso es importante que ustedes los tengan en su carpeta de aplicaciones y aquí ya encontró los cuatro muy bien yo voy a crear en ese momento uno con monterrey yo creo que este equipo está ya muy viejito es una 2010 no creo que me vaya bien con sonoma y realmente me voy a quedar con monterrey dice que seleccione una usb la cual será borrada así que pues que te pide que si tienes algo importante ahí pues por favor lo respaldes y ya procedas de modo que aquí ya nada más hay que hacer un clic sobre la unidad aquí viene una segunda confirmación donde nos dice que se va a borrar todo que no se puede deshacer este procedimiento así que le damos que sí porque estamos completamente de acuerdo y va a comenzar a escribirse esto va a tardar dice más o menos 30 minutos sobre todo si tu unidad usb es lenta aquí mencionarte que si tú tienes una unidad externa en estado sólido ya sea en formato m2 que puedas conectar por usb y la usas para este tipo de fines para cargar sistemas operativos o realizar instalaciones pues sería importante porque te acortaría muchísimo el tiempo en el cual se genera tu unidad aquí como pueden ver en este tiempo apenas lleva 100 megas entonces esto realmente va para largo aquí pauso el vídeo y regreso cuando esto termine tras más o menos 30 minutos ya terminó de crear ya terminó de validar la integridad del instalador y aquí nos dice pues que si deseamos continuar e instalar open core al disco esto es importantísimo porque si no le instalamos el open core pues no tiene una manera de decirle a la bios mediante una partición efe pues que se va a instalar en un equipo que no está digamos autorizado que el hardware no cumple con los requisitos para correr un sistema de los nuevos entonces aquí hay que decirle que sí por favor dice que ya se construyó lo que es la parte del open core la configuración que si deseamos instalarla al disco por supuesto vamos a darle install to disk y es bien importante este paso porque les van a aparecer tanto sus medios locales de almacenamiento como los medios extraíbles seleccionen el medio extraíble y de nueva cuenta seleccionen este es el tamaño que va a tener esa partición efe 209 megas de nueva cuenta un clic por favor aquí dice que está copiando open core dentro de la partición efe correcto y luego nos aparece esta ventana que si deseamos reiniciar aquí le voy a dar ignorar porque mi intención era tener el instalador ya creado y listo para enseñarles a ustedes como a partir de los archivos que descargaron del torrent ya descomprimidos ustedes pueden crear sus instaladores de cualquiera de los cuatro sistemas operativos que el open core es capaz de generar en un próximo video les voy a mostrar el procedimiento ya de instalación de macos monterrey en este equipo fíjense no es mentira de hace 14 años 27 pulgadas mid 2010 es un buen equipo realmente les decía yo en otro video que esto se puede ir a 32 y así lo voy a hacer y también que voy a cambiar el almacenamiento de ser mecánico lo voy a pasar a estado sólido pero voy a conservar este ya pensé cómo le voy a hacer voy a prescindir del floppy y mediante un caddy ahí voy a poner el disco sólido para no necesitar comprar el sensor térmico deshacerme del mecánico este lo voy a dejar de almacenamiento pero eso ya lo veremos en un próximo video por mi parte eso es todo espero que haya sido de utilidad si fue así por favor considera dejarme un like y si te suscribes al canal de verdad me estarías apoyando muchísimo hasta la próxima